El partido, lastimosamente, hemos quedado con 10 en el primer tiempo y eso nos cuesta, nos cuesta. Tenemos que mejorarlo, sí, tenemos que corregirlo, tenemos que tratar de manejarlo de una mejor manera, pero creo que la actitud y el compromiso no es negociable para nosotros. Jorge Viloria, Pasión Deportiva. Wilker, felicitaciones por tu desempeño esta noche. Jorge, ¿cómo viste la jugada del gol que encajaste tras el error defensivo de Miquel Villanueva? Circunstancia de juego, circunstancia de partido, creo que es en los momentos donde hay que tener más calma, es donde hay que estar más concentrado todos y el gol no es de Miquel Villanueva, el gol no es de cualquier otro jugador, el gol es de todos, el error es de todos y todos asumimos la responsabilidad. Manuel Alejandro Ramírez, El Diario.